Si el lector lo prefiere, puede considerar este libro como una obra de ficción. Siempre cabe la posibilidad de que un libro de ficción deje caer alguna luz sobre algunas cosas que antes fueron narradas como hechos. Ernest Hemingway, prefacio de París en una fiesta. Los argentinos, como usted sabe, nos caracterizamos por creer que tenemos siempre la verdad. A esta casa vienen muchos argentinos queriéndome vender una verdad distinta, como si fuese la única. ¿Y yo qué quiero y qué le haga? Le escribo a todos. Juan Perón, al autor. O sea, Tomás Eloy Martínez. Empezamos a leer la novela de Perón. Uno. Adiós a Madrid. Una vez más, el general Juan Perón soñó que caminaba hasta la entrada del Polo Sur y que una jauría de mujeres no lo dejaba pasar. Cuando despertó tuvo la sensación de no estar en ningún tiempo. No sabía... sabía que era el 20 de junio de 1973, pero eso nada significaba. Volaba en un avión que había despegado de Madrid al amanecer del día más largo del año e iba rumbo a la noche del día más corto en Buenos Aires. El horóscopo le vaticinaba una adversidad desconocida, de cual podría tratarse si ya la única que le faltaba vivir era la deseada adversidad de la muerte. Ni siquiera tenía prisa por llegar a alguna parte. Estaba bien así, suspendido de sus propios sentimientos. ¿Y eso qué era? ¿Los sentimientos? Nada. Cuando era un muchacho, le dijeron que no sabía sentir. Tiene que representar los sentimientos. Necesitaba una tristeza, una señal de compasión, y ya. Las pegaba con un alfiler sobre su cara. Su cuerpo vagaba siempre por otra parte, donde los afanes del corazón no pudieran lastimarlo. Hasta el lenguaje se le iba tiniendo de palabras ajenas. Un mozo de prisa. Nada le había pertenecido, y él mismo se pertenecía menos que nadie. De un solo hogar disfrutó en la vida, estos últimos años, en Madrid, y también acababa de perderlo. Levantó la cortina de la ventanilla y advirtió. Adivinó que el mar debajo del avión, es decir, la tierra de ninguna parte, arriba unas hebras amarillas del cielo, se desplazaban perezosamente de un meridiano a otro. El reloj del general señalaba las cinco, pero allí mismo, en ese punto móvil del espacio, ninguna obra llegaba a ser verdadera. Su secretario lo había retenido en la cabina de primera clase, para que se mantuviera fresco al llegar a la muchedumbre que lo abordaba y lo viese como al otro, el perón del pasado. Disponía de cuatro butacas, sofás y una pequeña mesa comedor. En la penumbra observó a la esposa, distrayéndose con una revista de fotos. Era menuda como un pájaro, y tenía la virtud de ver solo la superficie de las personas. Al general le habían aterrado siempre las mujeres que iban más lejos, abriéndose camino entre sus no sentimientos. Poco antes del almuerzo, el secretario lo llevó a dar una vuelta por la clase turista, donde viajaba una corte de cien hombres. A casi nadie reconocía. Les deslizaban en el oído apellidos de gobernadores, diputados, dirigentes sindicales. Ah, sí, saludaba él. Cuento con ustedes. No vayan a dejarme solo en Buenos Aires, ¿eh? Estrechó la mano aquí y allá, y hasta se le clavó un dolor en la boca del estómago y tuvo que detenerse a tomar aliento. No es nada, no es nada, lo apaciguó el secretario. Mientras lo devolvía a su butaca, no es nada, repitió el general. Prefiero, pero quiero quedarme solo. La esposa le envolvió las piernas con una frazada y reclinó el asiento para que la sangre perezosa del general fuera avivándole el temple. ¡Qué hombre tan bueno es Daniel! ¿Viste Perón? ¿Qué hombre tan servicial nos ha mandado Dios? Sí, admitió el general. Ahora déjenme dormir. El secretario se llamaba José López Rega, pero en la primera ocasión de intimidad pedía seriamente que lo llamara Daniel, ya que por ese nombre astral lo conocerían el señor cuando tronara el escarmiento del apocalipsis. parecía un carnicero de barrio. Era retacón y confianzudo. Se posaba como una mosca sobre las conversaciones sin preocuparse en lo más mínimo sino sin preocuparse en lo más mínimo por la tolerancia de la gente. En otros tiempos se había esforzado por caer simpático, pero ya no. Ahora se vanagloriaba de su antipatía. Un par de veces, mientras el general dormía la siesta en el avión, López había tratado de medirle el espesor del aire de los alvéolos de los pulmones. Lo penetraba con el pensamiento y iba siguiendo de un alvéolo a otro la marcha lánguila entrecortada de las corrientes. Al tropezar con un ronquido en el diafragma, el secretario se alarmó. Decidió montar guardia sentado en el brazo de la butaca, ayudando con la voluntad a que el aire se moviera. La señora, entre tanto, harta de haber leído la historia de unos esponsales sevillanos en la revista Ola, se quitó los zapatos y olvidó la mirada en el paisaje de acero puro dentro del cual se movía el avión insensiblemente. Apenas se olvidó que el general despegaba los ojos. El secretario lo hizo ponerse de pie y caminar por el pasillo. Dobló la frazada y enderezó la butaca y acercó uno de los sofás a la ventana. Quédese aquí sentado, dispuso, y aflójese los botones del pantalón. ¿Qué hora es?, quiso saber el general. El secretario meneó la cabeza como si hubiera escuchado la pregunta de un niño. Quién sabe, tal vez las dos. Pronto vamos a cruzar a la línea del Ecuador. Entonces ya no podemos regresar, superó el general. Era verdad lo que usted me predijo, López, que un día yo iba a tirar mis huesos en la pampa. Hacía dos meses que Perón estaba preparándose para volver a Buenos Aires. Desde que el régimen militar había reconocido el triunfo de los peronistas en las elecciones y se aprontaba resignadamente a dejarlos gobernar. Venga ya, aprontaba resignadamente. Venga ya mismo a la patria. Instálese en su hogar. Lo apreciaban cientos de telegramas. Mi hogar, sonreía. En la Argentina no hay más hogar que el exilio. La primavera se había adelantado aquel año en Madrid. A finales de marzo, cuando abría el balcón de su dormitorio, venía de lejos un olor a fritangas y de palomas que venía y de palomas que le bastaba al cuerpo para relamarse con el pasado. El general alzaba los brazos y allí estaba de pronto el arrullo de la muchedumbre. Miles de palomas se estremecían con el saludo ritual. ¡Compañero! Y lo victoriaban agitando fotos y cartelones más allá, entre la plantación de Rosales y las torres de los palomares, junto a la casilla donde se apostaban los guardias civiles del generalísimo Franco, se abrían las bocas del subterráneo anglo-argentino que había comenzado a construirse casi ante sus ojos en 1909. No había caminado por aquellos lodazales a la saga de la abuela Dominga Dutey cuando buscaba en el Ministerio de Guerra la beca de la Providencia que le permitiera estudiar en el colegio militar. En ese punto del pasado, la imaginación del general se negaba siempre a seguir avanzando. Empezaba a sentir melancolía por lo que no había sucedido aún. Perderé a Madrid, estaré demasiado viejo para andar solo por la casa que me han regalado en Buenos Aires. y en el repentino vacío de su corazón descubría que solo cuando se quedaba sin país tenía tiempo para la felicidad. En aquellos días de marzo lo acometió el presentimiento de que no debía irse. Cada vez que pensaba en Buenos Aires el centro de gravedad que le desplazaba del hígado a los riñones y lo pensaba por dentro. El general decía que esas eran las malas espinas anticipando la desgracia y que la única manera de conjurarlas era una película de John Wayne por la televisión el polvo de los westerns a donde no podían llegar las humedades de Buenos Aires. Las manos se le quedaban enredadas entre toallas y los manteles y cuando hasta la lencería fue embalada para el viaje el cuerpo siguió aferrándose a las aureolas que los objetos dejaban por todas partes. En esos desconciertos se le fueron las últimas semanas. Llevaba una agenda de seis a siete entrevistas diarias siempre para ser hábito de una trifulca entre las facciones que se disputaban el poder de las dentes el poder de dentelladas. Escribía una que otra carta hablaba por teléfono un par de veces al día de una hora con el médico de Barcelona que le cuidaba la próstata era con el veterinario de una familia de perras caniches que le daba mucho trabajo. Cuando procuraba caminar por la Gran Vía como antes ya no se lo permitían. Si el Padre Eterno anduviera mostrándose por la calle lo disuadían apelando a su propia receta acabarían por perderle el respeto. Desde que el peronismo había ganado las elecciones el secretario lo aliviaba de todas las pequeñeces administrativas seleccionaba a los que serían recibidos por el general y a los que luego de haberlo frecuentado casi a diario ya no podían verlo nunca más. En ambos casos el secretario tomaba sus decisiones según el aura de bien o de mal que exhalaban las personas y que él podría sentir con tanta claridad como un olor. Por la noche clasificaba las correspondencias y destruía los mensajes sin importancia para que el general no perdiera el tiempo y a menudo se salvaban del escrutinio solo las cuentas de luz y las ofertas de saldo de las galerías preciados que tanto interesaban a la esposa. Todas las madrugadas el canto de los gallos despertaba el general con alivio descubría que aún no era no era hoy que faltaba mucho tiempo para volver tanto se lo repitió que el 20 de julio de 1973 casi le pasó de largo era tarde ya eran más de las cuatro y media cuando se le vino encima el primer canto el general cerró los ojos con fuerza y protestó ya está aquí el maldito día y ni siquiera me ha dado tiempo para prepararme se incorporó lentamente y a través del balcón contempló la neblina entre las sierras prendió la radio y trató de sintonizar como siempre los boletines de noticias captó captó voces raras y una música pero se le escapaba de la tensión como si se desembocaran en los otros oídos todavía en calzoncillos el secretario interrumpió en el dormitorio apagó la radio y chasqueó los dedos arriba que ya suena arriba el general retrocedió hasta la cama quiso respirar el fresco y un mareo repentino lo desconcertó estaba pálido las carnes se le habían ido aflojando con los años y ahora se veía como una esponja que estaba hundiéndose lentamente en el agua soy un hombre inundado y así no más van a llevarme se dijo entonces advirtió que su dolor no venía del cuerpo sino de la siniestra claridad que ascendía por las faldas de la meseta la esposa le trajo la bandeja del desayuno nada de manteca ni panecillos pidió el general con involuntario acento español yo quiero té de menta las despedidas me han hecho perder la digestión se acicaló con cuidado y se puso un traje azul impregnó los pañuelos con el perfume que usaba desde la época que conoció Evita y que le recordaría para siempre la frase que ella se le acercó con que ella se le acercó usted huele como a mí me gusta con el cigarrillo con dal pastillas de menta solo le falta un poquito de Atkinsons al día siguiente intercambiaron frascos de lavanda y de perfume citrus para hacer de cuenta que somos novios había bromeado ella con toda la intención de que fuera cierto pero la frase con que Eva lo conquistó fue otra impregnada por olores tan penetrantes que ya el recuerdo no podía soportarla gracias por existir de pie junto a la cama y aún descendida con los sentimientos otra vez inmóviles el general oyó pasar los camiones que llevaban a los baúles la ropa hacia el aeropuerto guiado por el famoso secretario que me expongo lo sobresaltó la esposa mientras deshacía a los ruleros fíjate aquí he dejado estos tres vestidos fuera de la maleta vas a tener que ponerte los tres mija buenos aires queda tan lejos que hasta la ropa llega cansada eran las seis y media de la mañana cuando bajaron al porch tomado tomados de la mano desde la calle al otro lado de la verja los atropellaron aplausos y flashes algunos periodistas reclamaron gritos de declaración del general lo que fuese una palabra nada más para compensarlos por el tantos días de extrañamiento pero ambos la esposa y él solo llevaron los brazos y dijeron adiós solo levantaron los brazos y dijeron adiós en el patio del palacio de la Moncloa el generalísimo Francisco Frasco los esperaba en un informe de ceremonia tres meses antes había consentido el fin al fin que Perón lo visitara luego de tantos años sin atender a las solicitudes de audiencia ni contestar a los saludos de Navidad pero entonces como ahora había marchado a su encuentro como una escolta de almirantes y caballeros entre los pendones de las guerras napoleónicas y de las guardias morras de Marruecos con las manos tendidas hacia él tan blandamente que el general solo pudo estrecharle las falanges que ha pasado con Franco se escapó a Perón mientras avanzaba me lleva solo tres años y parece que lo hubieran sacado esta misma mañana de un frasco de formol a la vez el generalísimo le iba diciendo a su decano vea usted lo que ha hecho el exilio con ese hombre tiene mi edad y ya está vuelto una ruina pero el 20 de junio se asomaron el uno al otro con curiosidad como para ver qué nuevas adversidades los había dañado el poder con qué nuevas adversidades les sorprendió que todo fuera lo mismo y que no se hubieran dado cuenta firmaron unos protocolos de amistad y partieron en caravana hacia el aeropuerto de Barajas la carretera estaba moteada de gallardetes azules y blancos que deseaban buen viaje el escuadrón de úsares montaba guardia en semicírculo a la entrada de la pista el generalísimo preparó en el reparó en el nombre de avión a Vittelgeuse la estrella moribunda un astrónomo me la señaló en el cielo de Galicia cuando estábamos pescando pero que va no pude verla había miles de estrellas en un mismo punto y allí está insistía el hombre la Vittelgeuse es casi mil veces más grande que el sol pero yo nada que va nada el nombre fue idea de López mi secretario es porque la Vittelgeuse cambia de intensidad cada cinco años como el destino de las personas cuando llegué a Buenos Aires cuando llegué a Buenos Aires voy a mandarle un telescopio de regalo caudillo se acercaron para los abrazos pero sintieron al mismo tiempo que el otro podía desmigajarse Franco le acercó las mejillas esta es su casa general ojalá fuera cierto dijo Perón apenas el avión alzó el vuelo y se perdió entre las sequedades ocres de Castilla pidió que lo dejaran tranquilo y se adormeció la esposa le quitó los zapatos y se puso a ojear los diarios de la mañana había tanta calma y una penumbra tan bien lavada que si cerraban los ojos podían imaginarse aún en el dormitorio de Madrid mecidos por aquellas turbinas que más bien parecían gárgaras de una tía vieja al poco rato el general despertó sobresaltado ¿qué hora es? quiso saber en Madrid ya son las nueve y cuarto respondió la esposa pero en Buenos Aires falta mucho todavía para que amanezca aquí arriba no puede saber uno ¿qué hora es? ya ha subido Daniel este avión va en dirección contraria a la del tiempo el general meneó la cabeza ¿cómo ha cambiado el mundo mi hija? son puras confusiones de Dios el avión hizo la escala en las canarias bajo un sol tan blanco que hasta el paisaje se aborraba el gobernador de las islas se presentó a bordo con flores de cerámica para la señora y un manojo de medallas que fue colgando al azar en los cuellos que tenía más cerca luego en punta de pies pronunció un discurso que correspondía a un visitante equivocado porque ponderaba la estrategia victoriosa de general en guerras donde no había estado ni siquiera de paso la ceremonia se interrumpió cuando una horda de moscas se metió en el avión y cayó sin misericordia sobre la concurrencia tardaron un largo rato en despegar la más avanzada el día después de haber sorteado una borrasca en cabo verde en general fue al baño se observó en el espejo tenía las ojeras hinchadas y unos repentinos brotes de canas en las mejillas salió a buscar el neceser para afeitarse y los algodones de las tinturas canas de mierda se dijo debo estar sufriendo una tristeza muy grande para que la barba me crezca de semejante manera en la butaca le habían dejado algunos vapas con derroteros de las líneas argentinas marcados en las líneas de punto las bases navales en la Antártida las redes ferroviarias abandonadas desde 1955 abrió el plano de Buenos Aires recorrió con el índice la autopista que abría paso desde las fábricas de Villa Lugano hasta el aeropuerto de Ezeiza a través de los monoblocks piletas populares y plantaciones de eucaliptus trató de imaginar dónde estaría el puente el cual iba a llevarlo para que arengase a la multitud López le había contado que casi un millón de personas lo esperaba familias completas estaban abandonando sus casas sin atracar sin trancar las puertas como si aquello fuera el fin del mundo un cantante famoso que aún recorría las carreteras para dar ánimo a los peregrinos se había exaltado al recordarlo un rayo misterioso nos ilumina esta es la fe que mueve montañas dios está con nosotros dios es argentino al pasar de un hemisferio al otro el avión entró en una turbulencia violenta y las alas temblaron los pilotos informaron al general que la costa del brasil se veía a lo lejos y le ofrecieron pasar por la cabina de mando no estoy con espíritu les agradeció lo único que me ha dado brasil son disgustos y mala suerte quiso en cambio que viniera a sentarse con él los pocos amigos que aún con en los que aún confiaba tráigamelos de una vez le dijo lope se ha hecho tarde ya y tenemos que prepararnos consintió en que los primeros fuesen la hija y el yerno del secretario a quien solía divertir a la señora contándole historia de los artistas de cine el yerno Raúl Lastiri era pícaro de barrio era un pícaro de barrio diestro en hacer asados y levantarse con una demanda reo a las mujeres de cabaret Norma la hija tenía 25 años menos pero trataba Lastiri con la suficiencia de una suegra entre las cortinas que daban a los baños el general distinguió a José Rucci el esmirriado secretario general de la CGT estaba comiéndose las uñas a la espera de que lo dejasen pasar Perón sentía inclinación por él Mi hijo lo llamó el hombrecito asomó la cabeza con precaución gastaba unos bigotes espesos que se movían al compás de una enorme nuez de Adán para no despeinarse llevaba un copo empastado en laca venga siéntese es verdad que hay un millón de personas ahí abajo cuando lleguemos será el doble y si se desbocaran como los caballos no se preocupe general entró Rucci Sobrador hemos tomado el aeropuerto y toda el área del puente tengo a miles de muchachos fieles repartidos en las rutas de acceso y hace falta van a dar la vida por Perón eso es la vida por Perón se oyó despertar a la señora el general bajó la cabeza era extraño cada vez que lo lo hacía el tiempo se volvía agua escurriéndose del cuerpo bajaba por la cabeza y al subirla habían pasado ya muchas cosas que no podía recordar como si el atardecer de hoy se hubiera convertido repentinamente en un atardecer de mañana al lado de la señora vino a sentarse un italiano que a cada rato la obsequiaba con figurines de moda y anteojos de sol decía que antes de morir el Papa Juan XXIII lo había gratificado con sus más virtuosas confidencias el propio general solía oír como el italiano bromeaba por teléfono con los cardenales de las congregaciones vaticanas y confesaba sin intermediarios y conversaba sin intermediarios con Mao Tse Tum y con su santidad Pablo VI aún a las horas en que no atendía a nadie se llamaba Giancarlo Elia Valori visitaba con frecuencia la quinta de Madrid siempre afanoso por conseguir una condecoración para cierto amigo banquero Lichio Gelli quien lo acompañaba también en este vuelo a Buenos Aires Lichio o Luchio Gelli era un caballero sombrío de pocas palabras cuando hablaba con el general sonreía con facilidad pero manteniéndose a distancias como si temiera que le contagiase en alguna plaga seducido por Valori el secretario había garantizado que conseguiría la condecoración pero el general vacilaba la gran cruz de la orden del libertador Valori para que quiere tanto y el italiano insistía puse a la iglesia del lado suyo excelentísimo ponga usted a Gelli del lado mío de todas las amarguras y fastidios que el general había debido afrontar durante el viaje ninguna era tan insufrible como la compañía de Héctor J. Cámpora el presidente de la república en los tres años pasado cuando era su delegado personal y no tenía otra obligación que la de obedecerle Cámpora había sido fiel discreto maravilloso a veces al caer la tarde el general lo extrañaba y hasta le daba unas palmaditas de amistad sin advertir que Cámpora no estaba allí sino en Buenos Aires pero al sentirse con mando el presidente se había echado a perder tomaba en serio su papel lo representaba con demasiado entusiasmo quería ser popular le encantaba que lo llamaran tío el hermano del líder cada vez que pensaba en esas necesidades el general sentía un ardor de cólera por fortuna Cámpora había dejado ver poco durante el viaje un par de veces cuando aún volaba sobre España había tratado de acercarse está cómodo señor se le ofrece algo pero el general lo rechazaba quédese tranquilo Cámpora descanse aproveche estas últimas horas muertas para descansar habían compartido el almuerzo en silencio ya llevaban casi una semana distanciados por momentos Cámpora sentía ganas de pedir de pedir perdón y no sabía por qué tenía 65 y los sentimientos transparentes cara de felicidad se le prendía en la cara como una vela estaba orgulloso de su dentadura y del bigotito fino que le patinaba entre los labios sus mudales eran ceremoniosos y gentiles como los de un cantor de tangos caminaba agallardamente con las espaldas más jóvenes que el cuerpo pero adelante del general se transfiguraba los temblores que le bajaban del corazón iban encorvándolo a tal punto que parecía un camarero con la servilleta en el brazo cuando Perón lo mandó a buscar se había sentido mal descompuesto al entrar en la cabina advirtió que el sol incomodaba a la señora en los ojos y se apresuró a cerrar la ventanilla ¿qué hace Cámpora? lo reprendió el general deje esos menesteres para las azafatas siéntese de una vez ya lleva muchas horas de vida social el secretario mandó a servir el té con galletitas tenemos fin del capítulo pero sí el secretario mandó a servir con galletitas hubo un largo rato de silencio y tal vez hasta que la señora inadvertidamente atropelló con los zapatos una hojarasca de revista fue como una señal Perón Perón se puso de nuevo de pie y Cámpora que había logrado relajarse se tensó de nuevo todos pudieron sentir como la tarde iba cayendo en un orden perfecto el general extendió los brazos con una expresión de profunda pena ya estoy amortizado ya muchachos nada espero de la vida sino quemar los últimos cartuchos al servicio de la patria suspiró la voz cambió de registro y se tiñó de una súbita ira que cada día me traen de Buenos Aires noticias que me alarman oigo que sin razón alguna entran desconocidos a las fábricas y las ocupas en nombre de Perón desalojando los propietarios legítimos he sabido que molestan y golpean a los gremialistas que me han sido más fieles invocando un peronismo que no es el mío hasta me han dicho que llaman por teléfono los generales en medio de la noche para amenazarles a las familias que locura son esas los ultras están infiltrándonos el movimiento por todas partes arriba y abajo no somos violentos pero tampoco vamos a ser tontos esto no puede seguir el desorden trae caos y el caos acaba en sangre cuando querramos darnos cuenta ya no vamos a tener país no va a haber más Argentina estoy viendo tanta torpeza los militares no volverán van a volver a conspirar y con toda la razón yo no voy a estar ahí para frenarlos a mi edad nadie se sacrifica para morir entre ruinas no señor es abierto que al primer desman ya vela y yo hacemos las valijas y nos volvemos a España el secretario sentía con énfasis copiando con los labios cada palabra del general sin poder contenerse más intervino estas tragedias pasan porque usted es demasiado bueno porque no ha querido darles a los culpables su merecido y sacarlos a patadas del movimiento completó Rucci a patadas aceptó el general fue en ese punto de la historia cuando sucedió uno de los pilotos abrió la puerta de la cabina ofuscado apuntaba desesperadamente con el pulgar hacia abajo debía tener ya las palabras casi afuera de la boca porque no supo qué hacer con ellas cuando vio la majestad del general alzada sobre aquel cónclave vaciló un instante y se las tragó el secretario lo tomó del brazo y fue a encerrarse con él en la proa ahora dígame qué pasa lo apremió la torre de control de Ezeiza nos aconseja operar en otro aeropuerto señor desde el tablero de mando la radio emitía silbidos histéricos el copiloto también excitado contestaba con largas aes y oes a las informaciones de tierra parece que han atacado el palco donde estaban esperando al general hay mucha confusión muertos ahorcados aplastados por las avalanchas los partes son terribles cuénteselo a sí mismo general al general vociferó López abriendo la puerta de la cabina todos volvieron a Tageli que estaba echándose gotas en los ojos atendió con asombro ni bien el piloto empezó a repetir la historia la señora se despertó ay dios mío que horroros eran esos Palori el italiano se apresuró a consolarla acercándole un pañuelo impregnado de perfume el general mientras tanto lo había perdido no había perdido ni por un segundo su instinto de gravedad quiso saber si los pilotos se habían comunicado con el teniente coronel Jorge Oncide o Cinde que era jefe del comité de recepción y cuál era la opinión del vicepresidente Solano Lima a quien con terribles sucesos debían de estar angustiando a quien los terribles sucesos debían estar angustiando en el aeropuerto si lo habían hecho todo recibimos el primer aviso a las 15 5 una llamada del teniente coronel Oncide o Cinde fue una comunicación muy confusa se oían gritos alguien que no se identificó volvió a llamarnos a las 15 23 estaban tomando declaraciones a los detenidos así dijo y creía que se trataba de un complot para asesinar al general la señora no pudo más y soltó un llanto distensione distensione recomendó Valori con voz histérica y ahora que hacemos en caro el secretario el presidente Cámpora hombre a ver si por alguna por una vez se le ocurre algo a las 15 32 hablamos con el doctor Solano Lima en persona siguió el piloto venía de recorrer el área en helicóptero recomendó desatar el aeropuerto de Ezeiza coincidió con el teniente Oncide o Cinde la puta madre que nos aconseja ir a Morón el vicepresidente prometió volver a llamar quiere comunicarse directamente con el doctor Cámpora y han averiguado quien empezó todo preguntó el general así lo han informado señor ya lo saben el piloto leyó unas notas a las 14 3 se registró en la ruta 205 el paso de unas 3.000 personas que avanzaban hacia el palco llevando carteles de las fuerzas armadas revolucionarias y de los montoneros a las 14 20 esas personas trataron de romper los cordones de seguridad y de invadir el área más cercana al palco justo al pie del puente donde ya no cabía ni un alfiler con los cordones estoy leyendo como los cordones se mantuvieron firmes los de la FARC abrieron fuego usaron arma de procedencia soviética de caño con el caño recortado cuando el ataque fue repelido el tiroteo se generalizó generalizó nos han transmitido cifras muy cambiantes de baja 50 100 500 parece que los equipos de sanidad no dan abasto y que algunos heridos son trasladados a los hospitales de Lanús y Monte Grande lo más terrible el piloto estaba por contrarlo el piloto estaba por contarlo y se retrajo lo más terrible son detalles demasiado fuertes para la señora adelante dijo ella ya que más da han encontrado varios hombres colgados de los árboles en Ezeiza por las pistas del aeropuerto se arrastran muchachones destrozando a cadenazos según explica en la torre de control el pueblo está enardecido y hace justicia por su propia mano rendido el piloto se entregó las notas al secretario y se masajeó la efervescencia de las sienes con la punta de los dedos aquí hay un último mensaje de Osinde dijo López ya todo está preparado para que bajemos en Morón esperan órdenes del general y de nadie más y yo que puedo hacer aquí tan lejos y tan inerme se lamentó Perón déjenme solo un momento no se puede cortó el secretario no hay tiempo estamos llegando a Buenos Aires el general apretó las manos de la esposa ya me lo presentía han estado sembrando vientos y ahora recogen la tempestad ella sintió la tempestad el general cerró los ojos y se desplomó en la butaca volver así que triste que tristeza tan grande repitió la señora meñando la cabeza entonces no hay nada que hacer decidió el secretario no habrá ninguna ceremonia en Ezeiza que dispersen a la gente de una vez que la saquen de ahí como sea aterricemos en Morón el presidente Cámpora sintió que había llegado a su momento al general lo disgustaba su manera de gobernar pues bien actaría como si fuese Perón ejercería el poder que le habían confiado no señor desautorizó al secretario tenemos que ir a Ezeiza como sea el pueblo ha viajado días enteros para ver al general de cerca como lo vamos a desilusionar algún recurso habrá llevamos más de 12 horas en este avión nada cuesta seguir dando vueltas hasta que resolvamos el problema mientras hablaba fue se fue sintiendo único irrefutable y al fin poderoso le volvió hacia el piloto el comandante en jefe de las fuerzas armadas soy yo carajo abierta lea o cinde le voy a grabar un mensaje desde aquí tranquilizándole a la gente y si el general está de acuerdo también él hablará eso es dos mensajes que adviertan a las radios para transmitirlos en cadena necesitamos 10 minutos eso es todo vayan avisando los altavoces que ya el general y el tío cámpora harán un llamado de paz esto se acabará entonces podremos bajar en Ezeiza el piloto abrió la puerta de la cabina con ánimo de obedecer no llame nada le contuvo el secretario ni se le ocurra llamar hay miles de inconsciente matándose ahí abajo porque un inconsciente de aquí arriba les ha dado alas con la seguridad del general no se juega si bajamos en Ezeiza la multitud se nos enchará encima están todos enfermos enloquecidos o acaso los partes de Osinde no han sido claros las miradas de todos se posaron sobre Perón esperando su señal una oscura fuerza se puso de pie nada pasó el general se había adormecido la señora le acarichaba el pelo tal vez con ternura Daniel tiene razón Daniel tiene razón haga lo que le ordenó comandante alzó la voz lo que le ordenó comandante alzó la voz el secretario o es que no sabe todavía quien manda aquí y no la voz la lleva lo que le ordenó lo que le ordenó es que no